¿Qué tal querido Ángel de Esperanza? Estamos comenzando una nueva serie y esta vez lo hacemos desde Cochabamba, Bolivia. Y nuestras historias son no solo de Cochabamba, sino también de Santa Cruz y La Paz. Pero antes de conocerlas vamos a escuchar a nuestros compañeros de Nuevo Tiempo Bolivia que nos cuentan sobre su trabajo y sus nuevos proyectos. Particularmente iniciamos todo un proceso de lo que fue el crecimiento en radios. Ya en estos últimos años hemos colocado aproximadamente unas 17, 18 radios a nivel nacional. Sin embargo, todo lo que viene a futuro, ahora lo que viene como proyecto hacia el futuro, está concentrado en el área de la televisión. Hay una ley que va a venir en Bolivia en el próximo año, en el 2018, que está relacionada con la televisión digital. Y nosotros estamos pensando en postular a todos estos concursos a nivel nacional. Eso significa, por lo menos estamos hablando de unas 20 o 25 postulaciones a diferentes ciudades del país. Ahora, quienes conocen lo que es la televisión digital sabrán que esto tiene altos costos económicos. Porque la televisión digital significa comprar transmisores digitales, antenas digitales, tecnología digital. Y para ello Nuevo Tiempo está haciendo ahorros, está juntando recursos. Y la mayor parte de esos recursos nosotros estamos confiando que vendrán por los ángeles de esperanza. Hoy en Nuevo Tiempo estamos en la transición, cumpliendo las exigencias que tiene nuestra central en cuanto al cambio de tecnología. Ahora estamos con cámaras HD y cambiando todo lo que es nuestro sistema, el circuito cerrado de grabación que tenemos de televisión. Y estamos contentos porque son nuevos tiempos, nuevos cambios para un nuevo tiempo. Gracias a Los Ángeles de Esperanza, nosotros este año hemos podido formar un equipo, tanto que tenemos una locutora nueva, hace parte también de los programas en vivo, ella lleva con trayectoria incluso en lo que es periodismo radial. Así que gracias al aporte de Los Ángeles, al apoyo, nosotros estamos consiguiendo mantener incluso las antenas que están en diversas regiones del país y también tenemos los proyectos de seguir expandiendo. A través de los medios de comunicación nosotros cada día presentamos la palabra del Señor a las personas. Y el año pasado nada más hemos llegado a atender más de 1.200 personas. Pero con un grupo tan reducido de personas en la escuela bíblica, se podría hacer muy difícil nuestra tarea en breve. Porque este año nada más, hasta este momento, que es medio año, hemos llegado a atender más de 800 personas. O sea que al finalizar este año, tal vez estaremos llegando cerca de los 2.000 personas. Así que se va a ser necesario tener a alguien más para contestar las llamadas, para poder enviar los cursos, para poder llamar a las personas, que muchas de ellas piden, por favor, una atención personalizada. Tenemos en stock bajos, por ejemplo, profecías de la Biblia, que tienen que ver con Daniel, tenemos bajos sobre familia y quisiéramos volver a reimprimir estas revistas que la gente los solicita a diario. Entonces, con el apoyo de Los Ángeles, vamos a hacer que se pueda hacer una reimpresión. Bueno, quisiera yo, evidentemente, agradecer a los Ángeles de Esperanza, a cada uno de ustedes que día a día está siguiendo la programación de Nuevo Tiempo a través de la radio, a través de la televisión, agradecerle por el gran esfuerzo de apoyarnos constantemente. Algunos de ustedes nos apoyan regularmente, algunos de ustedes en forma esporádica, pero cada pequeño grano de arena que ustedes aportan es tremendamente importante para llevar adelante este ministerio y que la palabra de Dios sea llevada a todas las personas. Muchas gracias por el esfuerzo que ustedes hacen y sigan colaborando y sigan trabajando para que este ministerio sea un ministerio grande para la gloria del Señor. Gracias a Dios, a ti nuestro querido Ángel de Esperanza y al equipo de Nuevo Tiempo de Bolivia, muchas personas aquí han conocido el mensaje de Esperanza. Preparemos nuestros corazones para escuchar estas lindas historias. Comenzamos Ángeles de Esperanza, serie Bolivia.